Mírame, tú sabes que me dejo la vida en cada entrenamiento Que conozco a mis rivales como si les hubiera parido Que tengo unos reflejos de puma Y más química que la tabla periódica Ronaldo, ilumíname ¿Qué más tengo que hacer para ganar esta final? Has probado a cortártelo 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 a cortá ¡Sí!